Saludos mi gente, Luis Rodríguez, Día Alado, Welcome to the Channel En esta ocasión lo que tengo aquí detrás es un Ford Focus del 2010 Y lo que vamos a estar haciendo hoy, le vamos a estar cambiando los dos Catres de abajo Los Control Arms, los Control Arms de abajo, los Plato, yo le llamo Catre No se como ustedes, si ustedes le llaman de otro nombre, déjenme en los comentarios como le llaman en su país Pero yo le llamo Catre, entonces les voy a estar cambiando los Catres de abajo a este carro Quédate al final para que vean como se hace Si te gusta el video no olvides de darle like y compartirlo, suscríbete al canal si eres nuevo En realidad lo que voy a cambiar son, lo voy a cambiar por la boliférica que está mala El Catre no está malo en sí, sino la boliférica Y estos Catres vienen ya con la boliférica fija Entonces, por eso le voy a estar cambiando el Catre completo Yo sé que en los países nosotros venden la boliférica Le puede cortar unos pines que traen soldados Lo corta y puede ser que se le pongan los bollones solamente Pero aquí en este país los Catres no salen muy caros Los dos Catres me contaron creo como 70 dólares cada uno Y viene con el Catre, los bushing y la boliférica y todo Entonces le vamos a estar cambiando los dos Catres Porque la boliférica está mala No sé cómo tú le llamas en tu país, yo le llamo Catre En inglés le llaman Control Arm Y yo creo que le dicen Plato En los puertorriqueños creo que le dicen Plato Nosotros los dominicanos le llamamos Catre Así que si tú le dices de otra forma Déjame en los comentarios cómo le llaman en tu país a esta pieza Que voy a estar cambiando Quédate hasta el final para que vea cómo se hace Si tú tienes un carro de este Muy posiblemente vas a tener que hacer ese trabajo Así que nada, espero que les guste el video Si eres nuevo en este canal, suscríbete Te invito a que te suscribas, te va a gustar Ok, vamos a meter mano Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es sacar la goma Ok, les voy a mostrar por qué voy a cambiar Aquí van a ver cómo se mueve Por eso voy a cambiar el Boy Joint Se alcanza a ver el movimiento que tiene Por eso lo voy a cambiar También hace ruido hoy Ok, no está supuesto que se mueva así el Boy Joint Ok, no está supuesto que se mueva así Está supuesto que esté ajustado Ok, por eso lo vamos a cambiar Ok, para cambiar este Boy Joint Tenemos que sacar ese tornillo acá Ahí, del Boy Joint Tenemos que sacar este tornillo acá Del catre ¿Verdad? Y tenemos que sacar Estos dos tornillos que están acá Ese Y ese Que son los que agarran la parte de atrás del catre Ok Así que vamos a hacer eso Ok Lo primero que vamos a sacar es el tornillo de abajo Del Boy Joint, de la bola esférica Ok, de este lado Necesitamos un Torch Así como este Ok, uno de estrella Un T50 Como no me cabe aquí la La chicharra Le voy a poner un alicate de presión Porque yo lo único que quiero hacer es agarrarlo De este lado Ok, la fuerza la voy a hacer del otro lado De este lado vamos a usar un cubo 15 Un cubo 15 para sacar el tornillo Ok, entonces Eso es lo único que necesitamos Esto aquí ni siquiera hay que agarrarlo Muchas veces sale la tuerca sin tener que Que agarrar desde el lado Pero vamos a hacer eso Ok, vamos a aflojar Ahí la tuerca salió y ni siquiera se movió el El tornillo de este lado Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar con un martillo Aquí en el tornillo para sacarlo Ok Lo que hice fue que le puse la tuerca otra vez Con la mano Para darle a la tuerca Ok, para aflojarlo Una vez el tornillo salga un poco Saco la tuerca completamente Ahí pueden ver que el tornillo va saliendo Ok, ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar con un plano Con un pulsón le voy a dar para terminar de sacarlo Si ven de este lado Ya el tornillo está casi afuera Ok Le voy a dar con un plano para terminar de sacarlo Con un pulsón Ok, ahí salió Y como pueden ver el tornillo no se dañó Ok El tornillo está bueno Ok Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un golpecito aquí al cáter Para que afloje Y luego Le vamos a meter el plano acá Le vamos a hacer fuerza para abajo Ok, hasta que salga Ok Podemos meter por acá también Le hacemos fuerza para abajo hasta que salga así Ok Y sale Ahora lo que vamos a hacer es que con un cubo 18 vamos a aflojar ese tornillo Y con una llave 7 octavos Vamos a agarrar Vamos a agarrar la parte Con una llave 7 octavos vamos a agarrar la tuerca aquí atrás Ok Ok La tuerca ahí está Vamos a agarrar la tuerca con una llave 7 octavos Y por el frente Con un cubo 18 vamos a aflojar el tornillo Ok Le voy a poner un de gonce así Yo le llamo de gonce a eso Para poder coger la pitora bien Porque si no, no agarra bien Ok Le ponemos acá Y ahí salió el tornillo Ahora le pongo un golpecito para acá con planito Ok Ahí lo sacamos Ahora vamos a sacar este con un cubo 15 y este con un cubo 18 Ok Y por arriba Tienen tuercas Ok A ver si enfocamos acá Ok Por arriba tiene tuerca aquí Con un Tenemos que agarrar por arriba con un cubo 18 Ok Porque va a dar vuelta con todo Entonces lo sacamos a ambos lados Atrás tiene otra tuerca Ok Allá atrás pueden ver la otra tuerca que tiene allá atrás Y una aquí Entonces necesitamos un cubito 18 para agarrarlo ahí Voy a estar utilizando un cubito 18 como este Para agarrarlo aquí arriba Ok Y lo mismo voy a hacer con el de atrás Ok Entonces con el cubo 15 sacamos este primero Ok Con el cubo 18 sacamos el de atrás Ok Una vez sacado todo eso Ya podemos sacar el catre ¿Ve? Ok Y ahí está Ahí salió el otro catre Ok Aquí tenemos el catre nuevo Les voy a dejar el link en la descripción Por si quieren comprarlo Ok Pórenlo por acá Antes de sacar la tuerca Que se va allá adentro Ok Vamos Vamos acá Aca Excelente Notemos el tornillo acá Ok 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 Tenemos que alinear Alinear el bus Y le vamos a meter un detalladorcito acá Para alinearlo bien Ok Y le damos con el Con el matillo Ok 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 Ahí quedó Lo tenemos acá Le puse un poquito de lubricante acá Para que Para que entre mejor Le damos unos golpes De abajo Ok Ok Que entiendo que entre bien Y ahora procedemos a ponerle El tornillo que llevan acá Ok Le damos uno acá Apretamos este un poquito Para que baje Apretó ese un poquito Para que baje Para poder meter el de atrás Porque ya estaba un poquito así Entonces lo apretó un poquito Para que baje Y pueda meter El de atrás Ok Le damos un golpecito Para atrás Para que aline bien Ok Así Le damos un poquito acá Con el cubo Para que entre bien Ok Y ahora le ponemos la tuerca arriba Ok Y ahora procedemos a apretar Apretar todo Ok Primero voy a Voy a apretar acá Ahora apretamos el del frente Ok Ponemos la llave dentro Y apretamos Este ahora Ok Por último Ponemos Este acá Ok Le damos un golpecito Para que entre Ok Ponemos la tuerca 15 De aquel lado De este lado Y Con el cubo 15 Apretamos acá Agarramos aquí Con el Esto solamente No hay que hacerle fuerza Por eso uso el alicate de presión Aquí solamente vamos a Ponerlo para Agarrar solamente para Por si acaso da vuelta Bueno mi gente Para resumir Apretamos ese Apretamos ese Y Apretamos Apretamos ese Apretamos El que tiene allá atrás Está un poco incómodo Para verlo Pero Allá está Apretamos ese Ok Que se aprietan por acá abajo Ok Eso es todo Bien fácil Ahora lo que quiero es poner la goma Bueno mi gente Como pueden ver Cambiamos este lado Y también cambiamos este lado Voy a hacerlo de nuevo Pero como es el mismo procedimiento Es exactamente el mismo procedimiento Hacer este lado Que hacer este lado Exactamente el mismo procedimiento Para no hacer el video más largo Solamente hice Grabe este lado Ok Así que nada Espero que les haya gustado el video Bueno mi gente Eso fue todo Como pudieron ver No es muy difícil hacer este cate Tú puedes hacerlo en tu casa En tu garaje Si te decides Ok Solamente son unos cuatro tornillos No es muy difícil Así que Espero que te haya gustado el video Espero que te animes a hacerlo Y no tengas que pagar por hacerlo Y nada Si te gusto el video No olvides darle like Suscríbete a mi canal Si eres nuevo Ok Mi nombre es Darwin Rodríguez Dígalabra